Las imágenes, por favor, si podrían venir aquí. Bueno, vimos en las redes sociales y en la televisión, en las noticias, que ayer unos jóvenes en Puerto Plata fueron apresados y que luego entonces hallaron su cadáver. Se dice que los jóvenes, en un video de una cámara de seguridad que actuó el momento en que dos presuntos delincuentes son detenidos por una patrolla motorizada de la Policía Nacional sin oponer ninguna resistencia. Posteriormente, los jóvenes, ambos esposados, fueron ejecutados. Según la policía, Ángel Chanel Consoro, Rosado, de 25 años, y de Antonio García, La Peseta, de 24 años, ambos residentes en Las Romanas, se desplazaban en una motocicleta, uno de ellos portando un revólver que supuestamente habría utilizado para asaltar a varias personas. Consoro, Rosado y García fueron detenidos en el sector Villahermosa de la Romana delante de varios testigos el domingo en la tarde. En el video se puede ver cómo los jóvenes son requisados por los agentes que los lanzan al suelo. Posteriormente, sus cadáveres fueron hallados, esposados en un charco de sangre. Habría que ver la veracidad de esta noticia si ciertamente los jóvenes no hicieron resistencia, porque de ser así, entonces, no entendemos por qué fueron los mismos ejecutados. ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! Sí, realmente. Vi a José Lalo hablamos sobre ese tema esta mañana también. No, puede ser delincuente o no, porque uno no puede juzgar sin saber, pero los policías... Pero aún siendo delincuentes, ellos tienen sus derechos, no se pueden violar sus derechos a estas personas. Y además, no sabemos si ciertamente ellos hicieron resistencia, porque se dice que en el charco en el que estaban, estaban esposados, entonces esto deja mucho que decir. Sí, hay un intercambio de disparos y están esposados. Y es muy lamentable que a esos policías, lo único que hacen es suspenderlos, mientras que los jóvenes, por más delincuentes que fueran, perdieron sus vidas. Y es lamentable, cuando una persona mata a otra, bueno, pues se lleva un proceso y se le da condena, pero entonces a los policías lo único que se les hace es que se les suspende, y este caso no está esclarecido del todo. Entonces es muy lamentable esta situación. Esperamos que la policía aclare todo y que se pueda... Ese es el problema, que la policía le tiene que aclarar. No es que exista un ministerio público. Bueno, y lo aclaran a su manera. O sea, entonces ellos lo ponen a... Los mismos que hacen el hecho son los mismos que se fiscalizan. O sea, se investigan ellos mismos. Entonces ahí como que hay una contradicción. Tiene que haber otro departamento, pienso yo, que resuelve ese problemita, porque ellos lo hallaron en un charco, lo hallaron esposados. Entonces eso deja mucho que decir. Porque si están esposados, tenían que ir al cuartel detenido. Son delincuentes, tenían armas de fuego ilegal. Llévenlo a un proceso, pero... Que es un juez lo determina. Pero... No se le pueden... Se le violaron... Pusieron huevo. Se le violaron sus derechos fundamentales, porque ya estaban esposados. Hay un video de ellos rapeando, que pasa que mató un policía y se ve diciendo... Nadie está diciendo que ellos son santos o no. Si no, que usted tiene que... Hay un procedimiento. Usted tiene que seguir ese procedimiento, que la ley está para eso. O sea, aquí no existe ni siquiera... Ni siquiera en la misma ley existe la pena de muerte. O sea, que tienen que haber... Hay que chequear eso muy bien, pero lamentablemente quien investiga son ellos mismos. Así es. Y ciertamente la sociedad está harta y está cansada de la delincuencia, de los delincuentes, de los atracos y demás. También estamos cansados de que la policía haga y deshaga y que nada quede esclarecido. Solamente con una suspensión al policía... O lo cambian. A quien lo realizara o que lo cambien de puesto, de ciudad. Y más nada, no se toman medidas contra ellos. Bueno.